Parte de Treasure Island y empecemos con Nicole y Ross que representan a la Universidad de Oklahoma. Simplemente tienen 60 segundos para lograr el mayor número de acrobacias de la mejor manera posible con transiciones difíciles. Un desmonte de doble giro, lo más importante también es que ella nunca vaya a tocar el piso para hacerlo todavía aún más difícil. Vean esta transición. Y ahí está tratándolo de sostener lo mejor posible y para mala fortuna de ella.